Nicaragua recibirá este año un flujo de recursos externos brutos de 5.062 millones de dólares procedentes de remesas, inversión extranjera directa y la cooperación al sector público. Este flujo será equivalente al 30% del PIB que este año crecerá en 3%, alcanzando los 16,863 millones de dólares, según precisó el economista Néstor Avendaño. El 3% está por debajo del crecimiento que esperamos nosotros este año, el gobierno dice entre el 3 y el 4. Es necesario que la población sepa que estamos creciendo a un ritmo inferior al crecimiento del PIB potencial que tiene el país, que para el caso de Nicaragua en este año es de 3.2%. Estamos dos décimas por debajo del crecimiento potencial, cuestión que puede profundizarse esa brecha debido a la fuerte emigración de fuerza laboral que estamos observando en el país. Para Avendaño, actualmente la inflación nacional es galopante superando los dos dígitos, ya que el año pasado, según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, esta cerró en 11.59%, lo cual está impactando en las estructuras de costos de todas las actividades económicas. Hagan un pacto de caballeros con los sindicatos en el sentido de que no van o van a reducir la tasa de rentabilidad, especialmente en aquellas actividades que se ha elevado demasiado por las crisis. Por ejemplo, las empresas productoras de alimentos tienen una rentabilidad más alta que la que tenía antes de estos problemas. Entonces, reducir esa tasa de rentabilidad para compensar un alza moderada, moderadísima en los salarios que no faciliten más inflación. Los datos fueron brindados este jueves durante el encuentro empresarial denominado la Economía de Nicaragua entre la Recuperación y el Crecimiento Resiliente Económico, organizado por ONCE. Anduriña Ortiz, Voz TV.